¡Hola! 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 Increíble mi gente la visita de mano de piedra se ve bastante bien el mano de piedra, eh, se ve bastante bien en condiciones, caminando bien de verdad que ha bajado de peso, me gusta cómo está el flow de Roberto mano de piedra Durán, campeón del mundo, visitando el loco, muchos dirán de loco a loco, ¿no? No, no, mentira, el más grande el más grande Roberto mano de piedra Durán, visitando a Ricardo Martinelli, no sé qué pensar, qué opinas tú, qué piensas tú de esta visita You know, brah y y y y y y